El día de hoy vamos a hablar sobre la biblioteca de emotes, los emotes para seguidores y los emotes animados. Así es, más emotes para todos. Así que quédate para saber todos los detalles. ¿Estás buscando nuevos emotes? Entonces, la nueva herramienta de emotes de Gump3D es justo lo que tú necesitas. El nuevo diseño te permite elegir todo de una manera mucho más rápida y más simple, haciendo que puedas crear tus emotes en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo es que los precios los encuentras en la moneda de tu país. Puedes agregar una opción que optimiza los emotes para que los utilices en cualquier plataforma de streaming. Y si te interesaron estos emotes, puedes conseguirlo en la página de On3D. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Yo soy Alex y ya sabes que aquí vas a encontrar lo que necesitas para mejorar tu contenido. Si aún no lo haces, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún otro video. Asimismo, no te olvides de seguirme en Instagram, ya que ahí los mantengo siempre informados. Y bueno amigos, creo que ya me había tardado un poquito en hacer este video, pero bueno. Iniciemos. Debido a su décimo aniversario, Twitch implementó una mejora nada más y nada menos que en los emotes. Porque si hay algo chido en Twitch, son los emotes. Y como lo dije al inicio, hay tres mejoras principales. Uno, la biblioteca de emotes. Dos, los emotes para seguidores. Y número tres, los emotes animados. Estas tres cosas que solamente están disponibles para afiliados y partners. Si todavía no eres afiliado, pues sorry, todavía no vas a poder hacer uso de todas estas funciones. Pero en caso de que se te esté complicando, por aquí te dejo este video. Dicho esto, empecemos. Muy bien, todo esto lo vamos a encontrar en el panel de creador, recompensas de espectador, emoticonos. En la parte de la derecha vamos a ver una nueva sección, que es la biblioteca de emotes. Esta nos va a servir para poder almacenar de forma digital nuestros emotes. Y para ser honestos, al principio, como que no la entendía mucho y no pensaba que tuviera mucho sentido tener esta biblioteca de emotes. Y tal vez tú también puede que no lo veas como la gran cosa, pero dame nada más un momento. Puede que también a ti te parezca buena idea. Número uno, nos va a servir para guardar nuestros emotes en Twitch. Supongamos que tú subes un emote y después con el tiempo lo cambias, pero se te descompone tu computadora y pierdes el archivo del primer emote que subiste. Bueno, ya no tienes de qué preocuparte porque se quedó guardado en la biblioteca. Y en caso de que lo quieras volver a utilizar, pues ya lo vas a tener ahí disponible. Algo muy acorde como a la siguiente función que tiene esta biblioteca de emotes. Que sirve para agilizar nuestros emotes. ¿Y a qué me refiero con agilizar? Es decir que, por ejemplo, el primer emote que ya subimos ya pasó por el proceso de revisión. Porque si no sabían, los emotes cuando los mandas se tienen que revisar. Y hay veces que tardan días, semanas. Bueno, como ya pasó por ese proceso, ya está guardado en la biblioteca. Si lo quieres utilizar porque desbloqueaste un nuevo espacio para otro emote o simplemente porque lo quieres volver a cambiar por el anterior, pues rapidito lo vas a poder utilizar. En la parte superior de la derecha vamos a encontrar un botón para cargar emotes. No precisamente lo tienes que poner en una casilla. Si no tienes espacio, lo puedes ir guardando o solicitar que se cargue. Al menos a mí me parece que tengo disponibles hasta 51 espacios para guardar emotes. Esto la verdad es que ahora me parece muy práctico y sobre todo para las personas que son afiliados. Ya que no tienes muchos espacios disponibles y tal vez quieras darle variedad a tu audiencia utilizando diferentes emotes cada determinado tiempo. Y bueno, ya que estamos tocando el tema del desbloqueo de emotes, ¿cómo se desbloquean? Bien, para los afiliados es de la siguiente forma. Cuando recién consigues el afiliado, solamente vas a tener un espacio. El segundo emoticón lo vas a poder utilizar cuando acumules 15 suscriptores. El tercer espacio a los 25, después a los 35 y el último espacio lo vas a desbloquear a los 50 suscriptores. Estos 50 suscriptores deben de ser en el periodo de un mes. Las suscripciones de nivel 2 te dan un espacio más y la suscripción de nivel 3 te da otro espacio más. Los partners pueden ir desbloqueando más. Por aquí les va a aparecer una tablita. Y los partners o socios pueden tener 5 emotes más en la suscripción de nivel 2 y 5 emotes más en la suscripción de nivel 3. Y bueno, si no te aparece todavía esta biblioteca de emotes, no te preocupes. Va a ir apareciendo gradualmente. Y bueno, segundo, ahora tenemos los emotes para seguidores. Y como su nombre lo indica, son emotes para las personas que nos siguen. No tienen que pagar absolutamente nada. Simplemente desde el momento que nos siguen, ya pueden utilizar estos emotes. Obviamente, por ejemplo, si una persona se suscribe, va a tener disponibles sus emotes de seguidor aparte de sus emotes de suscriptor. Entonces son muchos más emotes. ¿Cuál es el detalle con estos emotes de seguidores? Estos emotes no pueden ser utilizados en otro canal. Si tú te suscribes en el canal de Alex84, no los vas a poder utilizar en el canal de Alex. ¿Ok? De momento, estos emotes se encuentran en fase beta. Y solamente está disponible para ciertos afiliados y ciertos partners. Es importante mencionar que para tener estos emotes para seguidores, debes de tener tu cuenta en buen estado. Y tener activa la función de subir emotes automáticamente. Sobre eso les hablo en este video, para que no repita todo el proceso. Lo checan para que sepan a qué me refiero con tener tu cuenta en buen estado. Esperemos que estos emotes para seguidores se vayan implementando poco a poco para todos. Y bueno, pues nada más nos toca esperar a que poco a poco se vayan implementando para todos. Muy bien, y el tercer y último beneficio es nada más y nada menos que de los emotes animados. Emotes que van a tener movimiento. Nada más que desde ahorita les digo. Solamente están disponibles para partners. De momento. ¿Cuándo le van a llegar a los afiliados? Bien, a los afiliados van a tener disponibles los emotes animados a finales de este año 2021. Los afiliados nada más van a tener disponible un emote. Mientras que los partners o socios van a tener 5 espacios para emotes animados. Y sí, ya sé que es feo que tengan que esperar hasta fin de año y que nada más vayan a tener un emote. Pero, véanle el lado bueno. Animar un emote con un artista te puede llegar a costar como unos 40 dólares. Sí, también lo puedes llegar a hacer tú mismo si te avientas unos tutoriales. Por eso, tienes de aquí hasta fin de año para que tengas listo tu emote animado. Piénsale bien cuál va a ser. Porque si vas a pagar por él, pues no son nada baratos. 40 dólares la animación más el emote. Y no pasa nada si no te da tiempo de aprender a animar. O no pasa nada si no puedes pagarle a una persona que anime tus emotes. Porque la plataforma, sabiendo esto de que no es nada barato y que puede que le aumente la carga de trabajo a los artistas por la cantidad de emotes que se van a poder tener ahora. Pues la misma plataforma ha implementado unas animaciones predeterminadas para los emotes. Sí, si tú subes un emote fijo, bueno, le vas a poder implementar una animación por defecto. Si tú decides hacer tus propios emotes, estos deben de cumplir ciertas características. Uno, deben de estar en formato GIF, GIF animado. Dos, no deben de pasar los 60 cuadros. Las medidas para estos emotes animados no deben de pasar los 112 pixeles por 112, es decir, un cuadradito, hasta un máximo de 4096 por 4096. En la descripción del video te voy a dejar un enlace con la información necesaria para que puedas hacer tus emotes sin ningún problema. Y ahora, ¿cómo cargamos esta información? Para esto, vámonos a la computadora. Y bueno amigos, ya estamos aquí en la parte donde vamos a cargar todos nuestros emotes. Bueno, aquí ya cargamos un emote para los seguidores, que está en fase beta. Y vamos a cargar uno animado. Ok, aquí me queda una ranura y lo que voy a hacer es que le puedo dar aquí o puedo cargarlo desde acá, donde yo quiera. Yo le voy a dar aquí. Y pues aquí, si yo ya tengo el GIF animado, lo voy a cargar aquí mismo. Ok, nada más hay que buscar el GIF y listo. Ahora, si yo quiero cargar uno que no está animado para ponerle una animación predeterminada, le tengo que dar aquí donde dice usar emoticón existente. Le voy a dar aquí, le voy a dar aquí en esta parte, vengo y busco el emote y le doy en abrir. Aquí me va a cargar mi emote una vez que lo tenga y aquí yo le voy a poder elegir la animación. Pues aquí nada más le pico y tengo estas seis animaciones para elegir. Yo le voy a poner este, nada más tengo que esperar unos segundos y ya le estaría aplicando la animación al emote que yo cargué. Como pueden ver, ahí está. Ahora nada más le tengo que poner aquí un nombre y listo, ya lo estaría cargando. Aquí me pone un ejemplo de cómo se vería en el tema claro y aquí en el tema oscuro. Aquí como sugerencia te dice que el código lo debes de escribir con mayúsculas y pues yo sé que algunos puede que nunca le hayan hecho caso, pero pues ya depende aquí ustedes si le quieren hacer caso o no. En fin, si lo quiero cambiar le vuelvo a dar ahí, elijo otro y ahora le voy a dar aquí en girar. Si a ustedes les llega a parecer de que no se pudo cargar, bueno, vuelvan a intentarlo y ya les va a estar apareciendo ahí la animación. Y listo. Y así de fácil es como se cargan los emotes. Como les comenté, al ser partner de Twitch, tengo disponibles cuatro ranuras para la suscripción nivel 2 y cuatro ranuras más para el nivel 3. Creo que aprovechando que las suscripciones bajaron de precio en toda Latinoamérica, es buena oportunidad para hacer eventos como un stream extensible o algo así, en los cuales le des prioridad para sacar emotes. Así que bueno, ahí está una idea, espero que les sea útil. Pero bueno, ya sea que tú tengas tus emotes animados o que tengas un emote fijo que lo quieras animar, pues lo vas a poder hacer sin ningún problema. Me gustaría que me contaras qué opinas acerca de estos nuevos emotes, de la gran cantidad y del tipo. Los emotes para seguidores, crees que son buenos, crees que no. Los emotes animados. A mí la verdad es que me gustaron muchísimo, todavía estoy pensando en cuál más animar. Mi recomendación si piensas utilizar un emote de los fijos con una animación predeterminada, es que busques que, bueno, se asocie de la mejor forma a la animación que tú pretendas. Por ejemplo, dentro de mis emotes tengo un emote que está haciendo como que se asoma, entonces a ese emote le puse la animación de que se deslice, pues para que dé ese efecto. Por eso te digo que busques bien qué emote poner como que con cada animación. Esto lo puedes implementar mientras buscas quien te haga tus emotes, mientras ahorras o en lo que aprendes a animar para hacer tus propios emotes. Yo de momento voy a utilizar los emotes de On3D para mis seguidores y los emotes que son personalizados, pues para mis suscriptores. Digo, que también tengan los suscriptores un beneficio de usar emotes exclusivos en el canal. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. No me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima, pero mientras yo aquí les dejo estos dos videos que sé que les van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.